Hola amigos, nos encontramos con el señor Berner DJ En esta ocasión venimos a mostrarles un aparato que revolucionó hasta los 70 Un aparato que muchos de sus abuelos, bisabuelos Tuvieron la oportunidad de manejarlo y escucharlo En esos años, años maravillosos, años dorados Es el aparato, lleva por nombre, 8Track de la marca Emerson Conocido aquí en Guatemala como el Toca Cartucho A continuación les vamos a demostrar cómo es el funcionamiento Bueno amigos, así que les vamos a presentar cómo es que funciona este sistema de cinta Que fue muy utilizado en el pasado Bueno pues esto cuenta con 8 pistas de sonido 4 canales en estéreo Que son 4 programas que podemos escuchar en este sistema de cinta Y lo curioso es que no podemos ni regresar ni adelantar Solo simplemente escoger cualquiera de los 4 programas Como lo vamos a hacer a continuación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!